Sí, nosotros en lo particular, lo que es el rubro nuestro, estábamos condicionados también, primero que no era una actividad esencial, cerramos el 20 de marzo y volvimos a abrir, no recuerdo, pero los primeros días de mayo o miércoles, que se había, bueno, cuando pudieron abrir todo el resto de los comercios. El problema que teníamos de las ventas online tampoco podíamos hacerla por el tema de registro, que estuvieron cerradas, así que prácticamente estuvimos cerrados, teníamos algunas consultas, yo publico a veces muchos autos y he tenido consultas y he tomado señas para lo próximo que era, que era patentar o transferir, ¿no? Y bueno, después que arrancamos, por suerte, se arrancó con bastante movimiento, las ventas, sí, ya veníamos, habíamos arrancado bien enero, febrero, y bueno, después se desplomó todo y ahora se retomó normal. El tema, vamos a ver hasta cuándo. Claro. Evidentemente hay un sector de la sociedad que dispone de algún recurso y sigue en pie o sigue vigente esa operación que querían hacer. Sí, 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 inclusive hoy como los precios no son estables, es todo, súper, bueno, no es algo atípico. Sí, es de lo cotidiano ya. Sí, sí, es triste pero no es de costumbre. No, bueno, lo que pasó es que el que tenía unos pesitos ahorrados o había comprado dólares en el momento, antes de las elecciones y todo, bueno, ahí lo están sacando, se nota que lo están sacando con la surva del dólar y están comprando. Si uno ve con respecto al dólar, si bien el auto tuvieron aumentos, pero quedó barato, más económico, quedó agilante y que tenía los dólares, ¿no? Claro, claro. Es decir, obviamente como todo el gran negocio lo hizo el que compró dólares en su momento, porque lo pagó a 60, no sé, ya hizo negocio. Sí, sí, y que inclusive muchos también ahorraron empleados que tienen sueldo fijo, no tuvieron gasto y también pudieron ahorrar unos pesos en esta época. Y después con respecto a los precios de los autos, el usado movió, si bien los modelos más nuevos, y los cero kilómetros en precio en sí no subieron y les sacaron bonificaciones. Habían vehículos que tenían tres, cuatro bonificaciones y les fueron sacando. Y eso hizo que hubo una suba de un 4, un 5%, se se nota, ¿no? Claro. ¿Y las bonificaciones las hacen directamente las marcas? Las marcas, sí, es de fábrica, sí. Es de fábrica. Para todos los concesionarios iguales. Eso es para... El más atractivo, una de las bonificaciones más atractivas era la del Onix, ¿no? Sí, ese sí está. La del Onix hace 300 hasta 300.000 pesos a tasa cero en 24 cuotas. Que es el hoy inicio de gama, el nuevo, ¿no? Pero no... Si bien el auto tuvo una... Le sacaron una bonificación que tuvo un aumento, pero un auto, qué sé yo, en febrero tenía un precio y tuvo una suba de casi 100.000 pesos más. En este correr de enero, ahora, ¿no? Era un 4% casi por mes. Claro. Así todo, con estos aumentos del 2, el 3, el 4 y hasta el 5% en algunos meses, hay autos que parecen estar, digo, no te digo el alcance de mucha gente, pero siguen siendo una gran alternativa, incluso para invertir. Sí, sí, de nuevo. Hoy, yo hago financiación también, hacemos financiación, y en este ajuste le tomé un auto a un chico, que me lo había terminado de pagar, y, bueno, sumamos todas las cuotas con todos los intereses y yo se las estoy tomando más caro. Así que le fue una buena inversión, porque no solo que me la había comprado más rato, sino amortizó los intereses y yo ahora se la tomé más caro por el precio del auto. Claro. En un año hubo un aumento grande, y hoy también es una inversión. Y, bueno, hoy inclusive no se puede viajar, y hay muchas cosas que no se pueden hacer, y es una oportunidad también para comprar vehículos. Claro. A la casa o al lote no se llega, o no todo el mundo llega, viajes que es donde mucha gente está invirtiendo últimamente, no se pueden hacer, y tal vez con, no sé, un esfuerzo grande, de un ahorro de 200.000 pesos, se puede cambiar el auto. Sí, sí, hoy ya desde ese monto en adelante hay buenos autos. Por ahí entran algunos más económicos, pero ya es más difícil. Claro. O sea, hoy el auto de 150 pesos de hace 6 meses atrás, hoy ya es de los 250, pero de ahí para arriba. Claro. Mauri, ¿hay alguna marca que lidera las pretensiones del mercado? Mira, sí, lo que, bueno, la línea Chevrolet, porque es una de las que más tienen promociones, bonificaciones, las financiaciones son más accesibles, las financiaciones siempre hablan de fábrica, y después, sí, tenés lo que es Volkswagen, Toyota. Los autos que más se ven son en la calle. Los autos que más se ven. Acá no hay secreto en esto. No, no hay secreto. ¿Y por qué es eso? ¿Por precio? ¿Por calidad de auto? Precio, calidad, también... Sí, todo lleva de la mano, porque también muchas veces uno viene con la idea de comprar un auto y, bueno, ahí hay otro vehículo que está bonificado, y se tiran por eso, por una cuestión de precio, otro porque si gasta un poquito más y mueve una gama un poquito más alta, depende lo que... Cada cliente hay, de todo tipo de clientes, de gustos, necesidades, ¿no? Claro, bien. Bueno, lo cierto es que las bonificaciones, entonces, continúan. Esto, digo, para ustedes como vendedores también es una buena noticia, ¿no? Porque el que tiene la esperanza de llegar al cero kilómetro va observando constantemente esta historia. Sí, sí. Es una herramienta más para poder brindarlo al cliente y que pueda llegar. Hay muchas veces que me ha pasado que han venido a comprar un usado con pocos kilómetros, en 2018 y 2019, y con la tasa de financiación que tenía de fábrica, le convenió cero. Claro. Terminaron llevando cero kilómetros.